Y hola tortuguitas que se ven, chau, estamos acá en un gran video de House Flipper al canal Capítulo anterior con una sola parte vendimos, compramos y vendimos una gran casa La casa del bosquecillo, eh, tremendo Compramos y vendimos esta casa en un solo capítulo Como siempre digo, a veces se vende en un solo capítulo En el caso de la casa del administrador, a ver donde está Casa, casa, no, 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 ok, casa, administrador, acá, esta casa La compramos y la vendimos en el mismo capítulo, perfecto Lo mismo que esta casa, que es la casa del bosquecillo Perfecto, muy bien, muy bien Muy, pero muy bien, vamos para atrás Y ahora lo que vamos a comprar es, vamos a ver que nos toca Y la casa que esconde algo, perfecto ¿Esconderá algo? No sabemos Pero bueno, casa abandonada para reformar Estado indeterminado, el propietario vive en el extranjero Si desea comprarla, póngase en contacto con la agencia inmobiliaria Una casa para ti, perfecto, muy bien Perfecto, somos lo que viene a ser La agencia inmobiliaria TQC Nosotros, así que nada Vamos a comprar y vamos a ver que esconde Sale 103 103 103.000 Y vamos Vamos a ver que esconde Vamos a comprarla y vamos a ver si le podemos sacar más plata Vamos a ver si tiene buenos muebles, etc. Como la anterior casa Y todo eso, lo que vamos a hacer es Comprar, la compramos, venderla ahora Pero no Las paredes están mal, etc. Los muebles no están buenos, más o menos Entonces va a durar sus partes, sus capítulos Así que nada Vamos a ver No es tan grande esta casa como la anterior Eso está bueno Así que vamos a ver como la casa No, perdón, la casa anterior no era la del Sí, era la del No, no era la del bosquecillo, ¿no? Me habría equivocado recién, ¿no? Les dije cualquier cosa Bueno, no sé No sé Está grande, sí Está grande la casa A ver Vamos a ver Tac, tac, tac Ponemos acá Bueno, este lavabo está bien Esto está, no me gusta Entonces acá está para poner el inodoro Perfecto El radiador Acá está, muy bien Perfecto Bien, bien, bien Seguimos limpiando Seguimos limpiando Perfecto Ventilamos acá Seguimos tirando la basura Más que nada Vamos a ver acá Limpiamos acá Limpiamos acá Limpiamos Limpiamos Y esto Vamos a ver si está buena esta cama Está buena, ¿eh? Está buena gente la cama Perfecto Y lo que sí Lo que quiero vender Son los radiadores Perfecto Vamos a seguir vendiendo A ver esto Vamos a sacar esto Vamos a vender el radiador Que está en el baño también Bien Bien Esto suena Todavía no sabemos ¿Qué esconde? ¿Qué estaría por esconder? Perfecto Tenemos que ver ¿Qué esconde esta casa? Una casa que esconde algo Ah, perdón Gente La casa anterior Era la casa que se aburría ¿No? Atentos al título Una casa que se aburre Porque yo al principio Bueno, en este capítulo Dije Tortuguitas, tortugones En el capítulo anterior La casa del bosquecillo No, no No La casa del bosquecillo Estuvimos, no sé Como 20 millones de capítulos Por partes Para terminarla Porque es grandísima Y la casa que se aburría Solo en un solo capítulo La compramos y la vendimos Porque nos aburríamos Ah, no Nada, mentira Un chiste Un chiste malo Esto viene a ser como un baño Parece Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Bien Vamos a vender esta bañera A ver Vamos a venderla Perfecto Vamos a Vamos a seguir limpiando Incluso A ver Quiero verlo Como están las puertas Las puertas están bien Perfecto Hasta las puertas Bien Vamos a limpiar esto Lo que son las ventanas Atención a ustedes Lo que viene a ser el patio Gente En la casa del bosquecillo Yo hice Lo que viene a ser Un lindo jardín Corte el pasto Etc Pin, pin, pum, pin, pan Taratatatatá ¿Eh? En la casa del bosquecillo ¿Y qué es lo que sucedió? Nos dieron Cuando terminamos La casa En el evento del jardín Nos dieron Dos por ciento Entonces Y en la casa Que se aburría Que no cortamos Del pasto Etc Nos dieron Doce por ciento En el En el evento Del jardín ¿No? Entonces ¿Qué significa esto? Que no voy a hacer Tanto jardinería Tanto jardín O sea Tanto Por el simple hecho Que no sé por qué No nos sube El por ciento Cuando hacemos Un lindo jardín Etc Tatatatá No sé Qué es lo que Qué es lo que sucede Sinceramente ¿Eh? Entonces ¿Para qué vamos a hacer Un jardín Lindo Cortar el pasto Poner el planta Etc Tatatá Si No nos va A subir El porcentaje Del Del evento Entonces Muy absurdo ¿No? Lo dejamos así Todo feo Todo feo Lo viene a hacer El jardín Y nos da Más porcentaje Entonces Eso lo veo Muy absurdo Con el tema Del ¿Cómo se llama esto? En el juego Eso lo tendrán Que cambiar Sinceramente Porque si no No tendría gracia No tendría No tendría Gracia Alguna Digamos Perfecto También Si me gustó Está bien Está bueno Ahí Perfecto Igual Esta casa Está haciendo O sea Es muy fácil No hay que hacer Nada más Ni nada Ni nada Menos Que pintar Por ejemplo A ver A ver Es cayola Es cayola A ver Cubo Es cayola Perfecto Vamos a Me voy a enfocar Más ahora A ver En las paredes Vamos Perfecto De ver así Muy bien A ver si me olvido Ahí está Vamos Ponemos Es cayola Perfecto Ponemos Optimizamos Un poco El tiempo Vamos 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 Que esconderá La casa Que esconderá Esta casa Ah Tenemos que buscar Eso gente Pero bueno Después vamos A buscarlo No No hay apuro Perfecto Tengo un poco De todo Porque a la mañana Eh No sé A la mañana Es como que Me Hacía mucho frío Sinceramente Pero Bueno No No hay problema Vamos a ver Perfecto Vamos a ver acá Vamos a limpiar acá Bien Perfecto Ahí 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 Perfecto Ahí limpiamos Vamos a sacar esto Bien Esto ya está Esto ya está A ver Alguna más Es cayola por acá No Vamos a ver Tac Es cayola Por acá Ahí vi un poco de suciedad Vamos a sacar Perfecto Bien Muy bien Vamos A cambiar Vamos a poner más Es cayola Ah Acá perfecto Vamos a poner Perfecto A ver dónde hay más Dónde hay Vamos No No creo que haya más Por acá Bueno En fin En fin Acá ya está Acá ya está Acá Ya está Creo Vamos a limpiar acá Perfecto Limpiamos 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 Bien Y a ver acá Me dice el minimapa Que está sucio Vamos 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 Está sucio Está sucio Ahí está Estoy mirando Medido por el minimapa Si no Ni lo encuentro Me pasaban En las primeras casas Las primeras misiones Que Que sin el minimapa Era Bastante difícil Perfecto Inodoro Vamos a ver Inodoro Inodoro Vamos a ver Inodoro Voy a intentar Gente Terminarlo en esta O en terminarlo Para el Para el próximo capítulo Esta casa Así que Vamos a ver Vamos El tema de la bañera 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 Que está abajo Perfecto Vamos a ver Tac Tac Ahí Muy bien Tenemos al canal De todo Gente Recién Evil 4 Que se sube en octubre Se está por subir Pero bueno Ya Cuando se suba Ya van a tener Esa serie Si o si Así que los programé Para octubre Más que nada De todo De todo Tenemos gente GTA 5 GTA San Andreas Counter Strike 1.6 El Go También Que sería el 2 Tenemos Terror Left Tenemos De zombie Left 4 Deat 1 Y después Voy a subir El 2 Después Así que Tenemos El Lager Después Tenemos Lager Of Fair Que es Es del pintor Digamos Es de un Juego de terror De que un Pintor Ahí El El Juego El La Me sale El juego 1 O sea El 1 Tengo un sueño Gente Entonces Quisiera Grabar el 2 Más que nada También De terror Pero bueno Vamos a ver Ponemos esto acá Esto acá Vamos a poner esto acá Perfecto Ahí Muy bien Vamos a Que esconderá esta casa Que esconderá Esta casa Perfecto Acá ya está ¿No? Acá ya está Perfecto Esto ya está Ya está En el sentido De que El tema De la La Escayola Gente Así No No convulsionen Entonces No sé si afuera Necesitaremos Escayola Vamos a ver Vamos a ver Ok No Muy bien Esto Igual No me desagrada Por el simple hecho Vamos a ver Ponemos Por acá Vamos a ver Vamos a ponerlo Ahí está bien Perfecto Vamos a Sí Vamos Vamos para abajo No Para Primero Quiero Limpiar las ventanas A ver Ah Perdón Gente Ah Estoy A full En el tema Tome Tome mucho frío Para la mañana Hacía mucho frío Sinceramente Así que nada Ah 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 Tortuguitas Tortugones Ven en el En el minimapa Que acá hay una Acá Hay una A ver A ver Acá hay una Sí mirá Hay una Sala Que no Que no es esta Ven Mirá A ver A ver A ver Tortuguitas Tortugones La casa Que esconde algo Tremendo Tremendo A ver A ver Ya la encontramos Me parece Ya la encontramos Vamos Vamos que entramos A ver Que esconde A ver Ya lo que sea Vamos Vamos Perfecto Que Un sillón Un simple sillón Que está lindo Incluso Uh Mil Bastante Mil Más Bastante Y esto Nada Nada Pero bueno A ver Un cuadro Sin más Un cuadro Sin más Uh No un cuadro Un Ay Tremendo Tortuguitas Tortugones La casa Que esconde algo Ahí está Hice un corte Perdón gente Porque estaban Mis sobrinitas Y mi ahijada Así que La casa Que esconde Algo Tremendo Lo que esconde Eh Gran miniatura Tremendo Gente Ya no hace falta Ni vender La casa Tremendo Esto que es Ah Mirá Vamos a arreglar Esto Ahí Perfecto Ah No había luz Está bien Está bien No había luz Esto Ok Tenemos que hacer Más cosas Acá Supongo 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 Esto es la línea Por acá Ponemos esto acá Esto acá Sería Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Perfecto A ver Martillo Vamos Y acá voy a poner Uno Uno nuevo Perfecto Vamos 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 Que se saque Ahí está Vamos Vamos Y ponemos Y ponemos esto Perfecto Acá Acá La última Que se haga No sé Una sala De algo Acá Y acá Perfecto Vamos a ver Acá vi Como un Como un baño Chiquito Voy a correr Esto Lo voy a poner Por acá Esto es Lavadora Ah mirá Se puede poner Una lavadora Vamos a poner Una lavadora Y esto es Un lavabo Perfecto Esto debería ser Como una sala La de una lavadora O algo Estaría bueno Vamos Un lavabo Vamos Ponemos esto A ver si se puede No Ponemos otro Uno más chiquito Ponemos esto acá Perfecto Vamos a poner La Lavadora Lavadora Ahí está Y El Linador Ahí está Vamos a ponerlo Ahí está Tac Tac Ahí estamos Ahí estamos Y ahí estamos Bueno Por lo menos Bueno Se colocó mal Pero Algo es algo Fue Listo Y acá estaría bueno Como un escritorio Estaría bueno Así que Eso lo vamos Viendo Yo voy a poner puertas Etcétera Estaría bueno Y todo eso Pero me parece Que no Gente Que La compramos A la casa Está la primera parte Y para el próximo Capítulo Vamos a A venderla Si Si es que Nos da el tiempo La pintura A ver Vamos a Colocarle Acá De este Si Uno acá Perfecto Y acá Sería Si Vamos a Colocar De este color Vamos Vamos a ver Pinto Un poco Acá Más que nada En este Capítulo Vamos a cambiar Un poco El color Porque siempre Estamos usando En la serie Estamos usando Lo que quieren hacer El blanco Etcétera La verdad Gente Si me escuchan Así muy apagado Con la voz Etcétera Mil disculpas Recién Recién Me levanto Me había costado Tarde Vamos a ver Perfecto Porque estaba Estudiando Y todo eso Ponemos la pintura Arriba de la Escayola Porque si no Si no ponemos La escayola Antes No podemos Pintar Perfecto Vamos 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 Pintamos Un poco Nada más Ni nada menos Perfecto Perfecto Vamos Pintando Vamos Optimizando Un poco El tiempo Para el próximo Capítulo Tremendo Vamos Y me gusta El color Me va gustando Ah Y activamos La electricidad Desde abajo Porque estaba Roto Vamos Sobre la toma De corriente Vamos Vamos Ahí está Perfecto Vamos Se está Por acá A ver La pintura Me parece Es algo Lógico Es una Habitación Grande Vamos A ver Acá Ponemos Esto acá Esto por acá Y se Terminó La La pintura Perfecto Vamos A Agarrar De última A ver A ver Ponemos Esto acá Perfecto Ahí está Perdón Otro pequeño Corte Perfecto Ponemos Esto acá Muy bien Pintamos Vamos Voy a pintar Un poco Ahí está Vamos 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 Pintamos Esta sala Por lo menos Y ya Estamos Acabando A ver Perfecto Vamos Falta luz Ah Ahí está Listo Para trabajar Para trabajar Siempre Con Lugende Porque si no Nos quedamos Un poco Más Y eso No es Chiste Uno Pierde Dicen Que uno Pierde Mala vista Cuando Trabaja Sin luz Sin luz A ver Esto Ahí Si Perfecto No Esto No 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 iba A pintar Esto Bueno No pasa Nada Ahí está Por la diferencia Es como Vamos A ver Perfecto Igual Ya sacamos Cualquier Cantidad De dinero A esta casa La estamos sacando Bastante Perfecto Vamos 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 Está siendo De noche Incluso Ahí Estamos Ahí Estamos Ahí Estamos Ahí Estamos Casi Terminamos Perfecto Ahí A ver Y Ahí Yo creo Que ya Está A ver Tac Tac Ahí Si Tortuguitas Tortugones Esta sala Ya está Terminada Ahí Está Perfecto Así Que nada Tortuguitas Tortugones Para el Próximo Capítulo Lo que Vamos A hacer Es Terminar Esta Gran Casa Me Gusto Perfecto Esta Pintura Por Acá Muy Bien Así Que Vamos A Decorar Y No Voy A Sinceramente El Pasto Lo voy A cortar Atrás De Cámara Ahora Termino Este Capítulo Esta Parte Y Lo voy A cortar Atrás De Cámara El Pasto Por eso Para el Próximo Capítulo Que La Segunda Parte De Esta Casa Lo Lo que Van A Ver Es Un Poco Más El Pasto Lo Van A Ver Cortado Lo Así Que No Cunda El Pánico Que Lo Es Yo Si El Torto Y Nos Vemos Para El Próximo Capítulo De House Flipper De Esta Gran Parte De Una Casa Que Esconde Algo Ya No Esconde Nada Porque Lo Tenemos Nosotros Chao Prá